Entonces, vamos a ver o caracterizar estos potenciales en casos sencillos. El primer caso, vamos a verlo, sea un punto material de masa M. Bien, si tenemos un punto de material de masa M, jóvenes, masa M o podemos decir de carga E, dependiendo si el problema es gravitacional o el problema es electrostático. ¿Está bien? Entonces, a ver, voy a dibujar lo mejor. Este se encuentra en este punto M de Y. Aquí nosotros tenemos esta carga M. Y nosotros queremos hallar, nosotros queremos hallar cuál es el potencial que genera en otro punto, digamos aquí este punto P de X, en el cual se encuentra una masa M. O queremos hallar la fuerza que ejerce. ¿Está bien? Queremos hallar la fuerza. Según la, según la ley de Newton, bueno, la ley de gravitación universal o la ley de Coulomb, nosotros podemos decir, esto va a ser nuestro R. Y aquí nosotros vamos a decir que la fuerza que ejerce la masa M sobre la masa M prima, va a ser menos gamma M M prima, dividido sobre R al cubo por R. Esto nosotros lo conocemos. Si nosotros asumimos que la carga de prueba es una carga puntual, lo que vamos a obtener es la intensidad del campo. Por sencillez, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, asumimos que la masa M prima es igual a 1 y vamos a trabajar en algún sistema de unidades en el cual la constante gravitacional sea también igual a 1. Entonces, tenemos F es igual a menos M sobre R al cubo, R. Esta va a ser nuestra expresión número 1 de esta parte correspondiente a estos potenciales. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, voy a tomar esto como... Vamos a tomar un origen distinto mejor para poder... Para no mezclar y para que sea más general. Tomamos nuestro sistema de coordenadas, x1, x2, x3. Ya sabemos de que este vector de aquí hasta aquí es y, este vector de aquí hasta acá es x. No los voy a dibujar. Pero lo que sí nosotros podemos ver es de que este vector, R, forma ciertos ángulos con los ejes. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. El vector R, que es igual, en todo caso, al vector MP, que es igual a x menos y, que forma ángulos denominados directores con los ejes. Entonces, ustedes saben que estos ángulos directores se caracterizan por sus cosenos directores. Coseno de alfa va a ser igual a menos x1 menos y1, dividido sobre R. Coseno de beta es igual a menos x2 menos y2, sobre R. Y coseno de gamma es igual a x3 menos y3, sobre R. Esos son nuestros cosenos directores. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto nos permite a nosotros determinar las proyecciones. Por lo tanto, podemos proyectar la fuerza sobre los ejes. ¿Está bien? Podemos proyectar la fuerza sobre los ejes. Y a proyectar la fuerza sobre los ejes, nosotros vamos a tener lo siguiente. De que f1, la proyección sobre f1, es el módulo de f, multiplicado por el coseno de alfa, y esto va a ser igual a menos m. Y aquí nosotros tenemos de que esto, al multiplicarlo por esto, nos va a dar una, este x1 menos x2, x1 menos y1, disculpen, y lo vamos a dividir sobre un R al cuadrado. Bien, eso es lo que nosotros vamos a tener en este caso. No, disculpen, R al cubo. De la misma forma vamos a tenerlo para los otros. F2 es igual a el módulo de f, coseno de beta, y va a ser menos m sobre R al cubo, x2 menos y2, y vamos a tener que el f3 es igual a menos, a ver, vamos a seguir la misma forma, f, coseno de gamma, es igual a menos m sobre R al cubo, x3 menos y3. Esta va a ser nuestro sistema de ecuaciones 2. Nosotros podemos unificar estos conceptos, que son, estos son, estas tres componentes tienen una estructura muy parecida, entonces, como tienen una estructura muy parecida, nosotros podemos unificarlos por medio de una función escalar. De 2, apreciamos que las componentes de f son vamos a decir, mejor así, se pueden obtener a partir de una función escalar. esta función escalar, ustedes saben muy bien, vamos a decir que es un u de R, que es igual a m sobre R, es igual a m sobre x menos y, esto es 3. Y, está totalmente claro, de que esta f es el gradiente de esta función que nosotros aquí. En efecto, nosotros tenemos de que f1 es igual a la derivada de u con respecto a x1, es igual a la derivada con respecto a x1 de m sobre r y es igual a m r al cuadrado, la derivada con respecto a x1 de la raíz cuadrada de x1 menos y1 al cuadrado, más x2 menos y2 al cuadrado, más x3 menos y3 al cuadrado, y esto es igual a menos m sobre r al cubo, x1 menos y1, es justamente lo que nosotros queríamos, de forma análoga con nosotros, por lo tanto, nosotros tenemos de que f de r es igual a la, el gradiente de este u de r con respecto a las coordenadas x, eso es importante tener en cuenta, ¿está claro? Eso es importante tenerlo en cuenta, esta es nuestra expresión número 4, entonces, aquí nosotros tenemos que este es el potencial del campo de fuerzas F, el potencial del campo de fuerzas F, entonces, ustedes ya saben muy bien que, a qué se refiere esto, ¿está bien? es el potencial generado por esta masa M en ese punto X. Creo que no hace falta esclarecer el potencial, ustedes saben muy bien que el potencial está asociado con el trabajo, el trabajo que se tiene que realizar para llevar a un punto a otro punto y que ese trabajo depende solamente de la lista, o digamos, de las posiciones inicial y final y no del camino recorrido, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos de que esta función U es este potencial que está acá. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente y es muy parecido a la ecuación de Laplace, fíjense, o a la solución fundamental de la ecuación de Laplace. Por lo tanto, dado que este U de R, vamos a decirlo así, es múltiplo de la solución fundamental de la ecuación de Laplace. ¿Está bien? Entonces, satisface la siguiente ecuación. Nabla al cuadrado de X de este U de X coma Y es igual a Nabla al cuadrado con respecto a la coordenada X de M sobre X menos Y en módulo y es igual a menos 4 pi M delta de X menos Y. Esta es nuestra expresión número 5. De manera que en los puntos donde X no es igual a Y satisface ya lo hemos visto antes, ya sabemos por qué, satisface la ecuación de Laplace. U de X Y igual a Nabla al cuadrado de X M sobre X menos Y igual a 0. 6. Significa que esta función es una función armónica, este potencial de función armónica es solución de la ecuación de Laplace y me puede servir para hallar la función de Poisson. Esto es, jóvenes, el potencial puntual. Muy bien. Ahora, nosotros podemos generalizar esto a una región. Ya no en un punto. Ahora lo podemos generalizar a una región. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos ahora un cuerpo omega con esta frontera de omega y vamos a decir de que dentro tenemos que hay una densidad rho de Y. ¿Está bien? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Aquí elegimos una pequeña región. Una pequeña región. Esta región vamos a decir de que está caracterizada, vamos a poner nuestros ejes coordenados y tenemos este, es el radio vector de esta región de ese pequeño cubito que va a ser un D de Y. ¿Está bien? No, disculpen. esto es Y. Y lo que tenemos acá esta región, voy a ponerlo así, este es el D de Y, es igual a D de Y1, D de Y2, D de Y3. Entonces, nosotros lo que tenemos que hallar es lo siguiente. En este caso, elegimos por aquí nuestro punto punto P de X y queremos hallar el potencial en ese punto P de X generado por todos los, por todos los puntos de la región. Entonces, calculamos con lo que hemos hecho, el potencial puntual de acá. Está bien. Y después vamos a sumar. Entonces, esta pequeño región que hemos seleccionado, nuestro elemento de región nos va a generar lo siguiente. Un D de F, vamos a llamarle Y, diciendo que esta es la subregión Y, va a ser igual a menos Rho de Y dividido sobre R al cubo X Y menos Y Y. esto va a ser igual a Rho de Y derivada con respecto a X Y de 1 sobre R. Por lo que hemos visto anteriormente, a ver, esta es la expresión número 6, 7, por lo que hemos visto anteriormente. Es decir, nosotros estamos hallando el potencial puntual en este punto generado por este elemento, considerando que es muy pequeño. Entonces, integramos por todo el volumen y obtenemos lo siguiente, D F, Y es igual a menos Rho de Y sobre R al cubo X Y menos Y sub Y. Ah, disculpen, no, no, disculpen, ya estoy integrando, tengo que integrar. Este es F de Y es igual a la integral por toda la región de este Rho, que es una función de Y, derivada con respecto a X Y de 1 sobre X menos Y y de Y. Aquí el Y es 1, 2, 3, por si acaso, es decir, son las coordenadas que nosotros estamos teniendo. Este es un gradiente realmente. O en forma vectorial nosotros lo escribimos de la siguiente forma, F es igual la integral por toda la región Rho de Y gradiente con respecto a X de 1 sobre X menos Y módulo de Y. Entonces, esta es nuestra expresión número 8. Ahora, esta integral es una integral que es impropia o, en todo caso, aquí vamos a tener que esta integral va a ser propia si es que X no pertenece a omega y va a ser impropia si es que X pertenece, no pertenece, pertenece a omega. Es decir, ¿a qué me refiero con propia o impropia? Es decir, que tiene singularidades. Ustedes saben muy bien que yo no puedo determinar la fuerza que ejerce una masa sobre sí misma. A eso se refiere con que es propia e impropia, está claro. En cambio, sí puedo determinar la fuerza que ejerce esta masa sobre cualquier punto fuera de la masa. Entonces, pero, sin embargo, del teorema 1 que nosotros hemos visto, se tiene lo siguiente. Aquí nosotros tenemos rho de Y derivada con respecto a X Y de 1 sobre X menos Y esto es igual, aquí nosotros tomamos valor absoluto, va a ser valor absoluto de rho de Y multiplicado por el valor absoluto de X Y menos Y Y sobre realmente el valor absoluto lo voy a tomar así sobre X menos Y por 1 sobre X menos Y al cuadrado y esto es menor que C sobre X menos Y al cubo por lo tanto nosotros podemos asegurar de que esta integral es convergente ¿está bien? es convergente entonces a partir de aquí nosotros podemos ver de que F se expresa de esta manera y este F no es otra cosa que lo que acabamos de ver hace un momento y podemos reescribirlo así F va a ser igual a la integral de omega vamos a ver rho de Y nabla de X 1 sobre X menos Y de de Y esto va a ser igual a nabla de X como la integral se toma con respecto a los puntos de Y y no a los puntos de X puedo intercambiar la derivada con la integral de Y y esto va a ser nabla de X U de X esto es nuestra expresión número 9 y de aquí nosotros vamos a decir de que este U de X es decir F es el gradiente de U de X donde este U de X es igual a la integral por omega de rho de Y sobre X menos Y de Y 10 entonces aquí nosotros vemos porque este potencial recibe el nombre de potencial volumétrico o de volumen ¿por qué? porque nos caracteriza el potencial generado por un conjunto de cargas dentro de un volumen o un conjunto de masas dentro de un volumen en un punto dado todo esto no es otra cosa que lo que ustedes ya han visto repetidas veces en sus cursos de física anteriormente cuando han visto repito gravitación universal en su primer curso de física y el campo electroestático en su tercer curso de física jóvenes ¿tienen alguna consulta? Entonces esto es lo que corresponde al potencial de volumen y al potencial puntual de volumen de volumen de volumen Gracias.